Antes de las 18 y antes habrá mucho que contarles, o mejor dicho, ellos nos estarán contando y en esta oportunidad agradecemos enormemente por una vez más, en uno de los casos, acercarse al canal Vertebe y creo que es la primera vez que realizo una entrevista desde aquí con la arquitecta Luciana Brandoni y en este caso desde otro lado, desde otro ámbito porque estamos con Jonathan Casco, con Luciana Brandoni, en este caso parte de lo que tiene que ver con una compañía de danza de la ciudad de Venado Tuerto, que serán parte este fin de semana de la gran agenda cultural y variada que como siempre Venado Tuerto tiene, aprovechando además los diferentes espacios artísticos, culturales, las distintas salas teatrales, así que una de las puestas en escena que se estarán dando nos lo estarán contando. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar preguntarles cuál es el nombre de esta compañía de danza que se va a estar desplegando, lo vamos anticipando, en el Galpón del Arte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el nombre de la compañía es Seira, somos una compañía que tiene algunos años ya, debe tener tres años más o menos. Sí, desde el 2019. Desde el 2019 y vamos a presentar un restreno en el Galpón del Arte de una obra que hicimos hace poco, se llama Panambi, con música del Django Spasiuk y en esta oportunidad nos acompañan dos bailarinas más que no habían podido estar en las funciones anteriores, así que es la misma obra pero con dos nuevas incorporaciones. a la obra. Así que, por ende, la obra tuvo sus modificaciones en algunas partes y bien mantiene la extensión en cuanto tiempo, está modificada. Digamos. Voy a comenzar por algo, ya de todo lo que me contaste tengo muchas repreguntas. Eira, ¿cómo surgió este nombre? ¿Qué significa? Eira significa nieve, en idioma gaélico. Mirá. Lo fuimos buscando mucho, en realidad surgió, lo buscamos entre todos, ¿viste? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Me apareció un día en una especie de diccionario que estábamos buscando, qué sé yo, y quedó ese. Quedó Eira. Y por otro lado, consultarte, porque remarcaban que hace unos tres años se fue conformando oficialmente esta compañía de danza, ¿con qué objetivos, de qué manera, desde qué lugar, qué promueven desde la compañía, qué promueves, que sos el director? En realidad la compañía surge después de un trabajo, del pedido de realización de un trabajo desde el colegio de arquitectura, en donde trabaja Lu, donde nos pidieron una pequeña escena, era muy cortito, era una sola canción, tres minutos, para un evento, ¿verdad? Y a partir de ahí dijimos, che, ya que tenemos esto y que hay como buena onda de laburo y qué sé yo, ¿por qué no formamos algo? Porque no había, o sea, no teníamos compañía independiente. Yo trabajaba como docente nada más. Claro. Y como bailarín, digamos, así tipo freelancer, ¿viste? De un lado para el otro. Entonces, a partir de ese evento surgió la idea de hacer una obra más grande, que también fue estrenada en el galpón de la arena. Claro, o sea, el estreno de Eira fue en el galpón, así que es un poco volver al lugar que, o sea, tuvimos esta pequeña intervención en el colegio, pero la primera obra, primera, perdón, obra fue en el galpón, él tenía una obra solista y nos invitó a nosotras tres, que fuimos las primeras en estar en la compañía, a acompañarlo, así que era un honor y bueno, y ahí estuvimos y se armó esta obra en ese momento, que era Silo, que era muy hermosa, y ahora, bueno, volvemos al galpón con esta obra nueva. Y en este caso, preguntarte también, Panambí, este título, ¿qué hay detrás de esto? Panambí es un tema del chango que significa mariposa. Y empezamos a trabajar un poco con, creo que fue, no fue, sino fue uno de los primeros que empezamos a trabajar, con una idea, con una idea, tristeza también del chango y después vino Panambí. Un poco inspirados en la leyenda de Panambí, que es una leyenda sobre una mariposa, pero después nos abrimos un poco de la leyenda y todo se empezó a matizar más en la búsqueda de un estar en un ambiente natural, un ambiente de monte, donde hay elementos de la naturaleza que conviven constantemente, donde hay un ciclo que se repite, es un laburo mucho con lo cíclico, es una obra netamente fotográfica, trabaja mucho con las imágenes, y tiene un lugar muy predominante del universo femenino dentro de todo ese ambiente natural. Y en esta oportunidad, ¿quiénes se van a estar presentando en escena? ¿Quiénes van a estar siendo parte de esta obra como protagonista? Dentro de lo que es Panambí, de la compañía, en esta oportunidad está Luciana Brandoni, Noelia Ponzo, Florencia Giuda y Belén Tione. Son las más yo. Bien, además de director, también poniendo el cuerpo. Estoy de bailarín dentro de la compañía, que es algo también que me gusta hacer, estar dentro y fuera al mismo tiempo. Y también tenemos en la misma fecha, vamos a incorporar dos coreografías más, perdón, cuatro coreografías más, que son, que corresponden al taller de danza contemporánea, que dirijo, y que va a estar... Que eso es aparte de Eira. Es aparte de Eira, pero va a estar todo dentro de la misma función. O sea, la misma función va a tener tres bloques diferentes, donde se van a presentar primero los talleres, luego Eira hace el homenaje a Piazzolla, que ya habíamos presentado en el Teatro Ideal. Bueno, la oportunidad para volver a descubrirlo, sumado a todo esto que están sumando, como así también quizás descubrirlo por primera vez. Exacto. O homenaje a Piazzolla. Sí, habíamos hecho el homenaje a Piazzolla y nos quedaron ahí un par de coreografías que siempre presentamos a donde podemos ir, porque nos gusta mucho trabajarlo. Y después, como cierre, viene Panamí. Así que primero están los dos talleres donde están, creo que la otra vez habíamos hablado con vos, están el grupo mayor 50, mayores de 50 años. Ahí estará Marta Echeverri. Ahí estará Marta Echeverri, sí, sí, es ese grupo. Mi madre. La mamá de Luciana también, que están recontra motivadas, ya quieren salir a escena y está buenísimo, van a bailar Chabela Vargas, así que es espectacular. Y después viene el grupo de lo que sería adolescentes mayores, que van a ser Vientito del Tucumán, la versión de videos. Así que vamos con todo, esta vez al teatro. ¿Cómo se da esa selección, busqueda y finalmente elección de las canciones para ponerle a la escena, la interpretación? Sí. Si es de la compañía, por lo general ya tengo las canciones como pensadas de antes y después las propongo a la compañía y la empezamos a trabajar. Y después con los talleres son muchas músicas que nacen de laburos de clase. Todos los laburos coreográficos que hay ahora para presentar son o ejercicios de clase o propuestas de movimiento que han surgido en clase y que luego se le da la forma de que sea una pequeña obra, que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre dentro de una misma canción. Increíble. Así que vamos más o menos por ese lado con lo musical. Con lo que venís describiendo y quizás para quien te conoce ya se orienta, pero precisamente ¿qué género de la danza es necesario para hacer este tipo de propuestas que vos siempre generás y producís? Nosotros trabajamos mucho con técnicas mixtas de la danza contemporánea y con mucho de lo que es una parte de improvisación y de investigación del movimiento. Si bien hay cosas que directamente yo las preparo antes y luego las paso, siempre es necesario que el que recibe el trabajo coreográfico lo pueda pasar por su cuerpo y hacerlo singular. No es una mera copia de la propuesta, sino que se busca, es como armar un gran rompecabezas. Claro, armar un gran rompecabezas y que todos tengan su lugar en ese gran rompecabezas que es tan importante. Bien, y en este caso preguntarte también, imagino que dentro de la compañía, si bien con el disfrute, el desafío y demás, pero debe tener otra exigencia que los talleres tal vez. Sí, la tiene. O en los dos hay exigencia por parte de Jonathan Casco, pero... No, no, él la tiene. Por ahí las clases son como más diversas. Un día podemos hacer ínper, un día podemos hacer más técnico, un día podemos montar coreografía. Ya cuando es la compañía, ya por lo general, ya venimos con una idea de obra. Claro. Y tienen más carga de ensayo y ponerse a trabajar con lo investigativo, con la materialidad, porque ahora estamos trabajando con pequeñas telas en escena y tiene mucho que ver el tema de las telas, cómo ellas manipulan las telas. Bueno, te puedo contar un poquito de ella. Ya lo vamos a hacer. Cómo es ese trabajo, pero tiene mucho que ver con el universo poético, con lo simbólico, con lo metafórico, que por ahí dentro de una clase no se llega a desarrollar tanto. Claro. Como cuando tenés que montar una obra. Bien. Me queda mucho por preguntarte, pero vamos por un momento a Luciana Brandoni, que sí, que en mi caso, desde lo laboral, la he conocido, como así también a su familia y demás. Pero, bueno, venís de un lado también desde lo artístico, pero desde lo música, en algunos otros casos. ¿Cómo te encontraste vos con la danza? ¿Cuándo fue esa primera vez? No, la primera vez fue, yo tenía cinco años, así que fue hace como muchísimo tiempo, pero con él nos conocimos haciendo Chicago. Y cuando, en un momento, me mandó la información de sus clases, yo había hecho algo de contemporáneo, no era mi especialidad. Casi toda mi vida hice jazz. Claro. Y probé, creo que fue la primera clase y no me fui nunca más porque me gustó, me sentí que era el momento para eso y ahí quedé. Pero, bueno, eso es las clases. Después lo de la compañía fue posterior. Bien. ¿Y cómo te llegó esa noticia de decir, bueno, Luciana, te convoco para que también, en conjunto con las otras bailarinas, artistas, también puedas estar allí presente? Eso es lo que te decía yo. Y la primera vez que él ya tenía su fecha en el galpón y las tres quedábamos como, bueno, es un paso y nosotros digamos que éramos las teloneras. Fuimos ahí a hacer como el... Claro, porque en realidad fue como un proceso que ya veníamos trabajando, lo único que teníamos que hacer era ampliar la obra. Claro. Teníamos una canción, entonces teníamos que ampliarla. Entonces fue como que un día le dije, bueno, ya que tenemos esto, saco fecha en el galpón y lo hacemos porque la vamos a patear, 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 patear. Entonces quedaron como así, bueno, vamos. Y fue... Tanto Belén como ella, como Florencia, ¿no? Como Florencia Esqueda, que también estaba en esa primera obra. Fue como un desafío, pero resultó bien. Sí, era pasar como ahora, como si alguna de las chicas pasa de la clase o el taller o el trabajo que se hace ahí. Es un compromiso más grande, es también entenderse en los ensayos, porque a veces no es fácil, a veces sí. Por suerte nos resulta bastante sencillo entendernos. Y el compromiso que implica físico, emocional, ponerse... No es lo mismo formar parte como de un taller y o decir, bueno, nos presentamos en una muestra a fin de año que ponerse al frente de una obra. Tal cual. Entonces... Y finalmente en este reencuentro con la danza, porque como vos decías, desde los cinco años tuviste aquella primera experiencia y a lo largo de la vida te has ido abrazando aún más a esto que es la danza. ¿Cómo lo vivenciás en el día de hoy? ¿Qué te genera? ¿Qué te demanda? Pero también, ¿qué beneficios o satisfacciones te da? Es raro porque ya es como una... Es como me voy despidiendo... Me tengo que ir despidiendo. Me tengo que ir despidiendo de algunas cosas. Yo creo que no, pero bueno. Pero bueno, la edad... Hay cosas que ya va siendo así como... Bueno. Es ir encontrando otro lugar. Es ir encontrando otra forma. Pero... Claro. No sé si despedir, a lo mejor la pasamos al Más 50. Al Grupo Más 50. No, todavía no. Me falta un montón. Y listo. Y ahí solucionamos. Me falta, me falta para el Más 50. Pero... Seguir con la danza, pero desde otra demanda, desde otro lugar, tal vez. Sí, sí, sí. Sí. Seguir siempre. ¿Y cuándo se dio finalmente? Porque decían, hace tres años se da finalmente la conformación de EIRA, la compañía de danza en sí. Empiezan a potenciar el desarrollo de esta obra, Panambí. Y en primer lugar fue el tema de lo de Astor Piazzola. Sí, en realidad tenemos varios trabajos anteriores a Panambí, de haber cuatro, más o menos. Sí, hicimos esta obra, la primera que yo te decía que se llamó Asilo. Después hicimos lo de Astor Piazzola. Bueno, en medio hubo una pandemia también que... Sí, claro. Tuvimos que retrasar un poquito la cosa. También con la dirección de él, una serie de videos que sacamos durante tres años para el Día de la Mujer, con Noelia, que también está en la... Lo hacemos parte de la compañía porque las dos bailamos para él y eran coreografías de él. Así que durante algunos años hicimos esos trabajos. Después vino lo de Piazzola. Después hicimos un trabajo para una obra de un coro que dirigió Nicolás Pedraza. También hicimos una intervención ahí. Y Viajeros, Viajeros para el Colegio de Arquitectos, que es una obra más, que también es bastante larga en cuanto a los formatos que manejamos nosotros, que son formatos de obra corta. No tenemos... Salvo Piazzola, que duró un poco más, pero... Porque trabajó un coro, trabajó Marroquín en los textos. Proyectos Ausal. Proyectos Ausal en la parte musical. O sea, era como un espectáculo bastante. Lilia Vidal hizo... Y después nos embarcamos en Panamí. Bien. O sea que este sábado vamos a tener como una recopilación de diferentes producciones que ustedes ya venían haciendo. Así que realmente una explosión artística con mucho talento, imagino, para poder disfrutar este sábado. ¿Y qué significa para vos finalmente poder hoy tener estos talleres, desde lo personal, pero también la conciencia de decir, le estoy permitiendo y le estoy estableciendo este desafío y le doy este espacio, en este caso a muchas mujeres, como así también la posibilidad de ser parte desde algo más formal, quizás con otra exigencia, desde la compañía. ¿Qué significa finalmente haber llegado a eso? ¿Qué significa una continuidad de aquella entrevista que hicimos? Sí, tal cual. Que me acuerdo que marcabas un poco esas proyecciones y este presente que hoy tenés, ¿cómo lo vivís? Yo lo vivo muy... A mí me gusta mucho el trabajo que hago. No es algo que yo diga, tengo que ir a dar clase. No, no me pasó nunca, desde nunca. Entonces es algo como que está todo el tiempo ahí, que todo el tiempo se renueva, tanto energéticamente como los desafíos se van renovando, ¿viste? Y se van ampliando. Y después con los talleres son dos lugares diferentes. Una cosa que yo trabaje con el grupo de más 50, que tienen otra intensidad, y después con el grupo de la noche, que por ahí es más variable, porque es un grupo donde entra gente, sale gente, vuelve gente, ¿viste? Hay algunas que están fijas, que vos decís, están ahí desde hace mucho tiempo trabajando en ese taller, pero después mucha gente que va y prueba clases, mucha gente que ve si le gusta y si no le gusta sigue su camino y no hay ningún problema. Son talleres donde uno propone y después si se acepta, se sigue, y si no se acepta, está todo bien. Pero ya después con el grupo de las más 50, ellas tienen otra cosa, ya formaron comunidad, ya hicieron, ya tienen su charla previa a la clase, su mate, proponen cosas, trabajan, investigan. Ayer una de las chicas me escribe, me dice yo ni tengo un texto para poner antes de la canción, lo puedo hacer, traeme el texto, lo vimos esta mañana y el texto queda, o sea que se va a presentar el sábado el texto, y luego la canción, cositas así que van surgiendo y que a mí me parecen geniales. El sentido de pertenencia que vos también generás. Es lo que me dicen, sí. Es un trabajo que disfruto mucho, sí. Bien, son sus favoritas ellas. No son mis favoritas. Yo lo voy a decir en televisión abierta. No son mis favoritas. El más 50 es su grupo favorito. No, el taller de la noche está muy bien, está haciendo un trabajo impecable. Con divididos, que es un tema que requiere una fuerza y una potencia mayor, están muy bien y son muchas y está bueno el trabajo. Y preguntarte en este caso, ¿dónde promovés los talleres? Particularmente para quien desea acercarse. Estos talleres particularmente, aparte de doy clases en otros lados, pero estos talleres con los que vamos a presentar hoy son los talleres de espacio Rumsim. Bien. Que coordina Viviana Chemini, ahí en Rumsimann 232. Tanto los ensayos de la compañía como las clases que van a presentar sus coreografías ahora son en ese lugar. ¿Hay alguna exigencia previa, alguna preparación previa para quienes se quieran acercar a este tipo de talleres que permitís el espacio? Por lo general no, porque el taller es abierto y no está dividido en niveles. Lo que sí hacemos después en clase es que si alguien que nunca en su vida bailó, bueno, nos tomamos un ratito aparte mientras el otro taller sigue trabajando alguna cosita que le doy, digamos, nos tomamos un minuto aparte y vemos un par de cuestiones como para empezar. Pero como siempre hay gente nueva, siempre hay como tres o cuatro que digo, bueno, ustedes cuatro vengan para acá, vamos a trabajar tal cosa y ustedes se quedan trabajando en lo que ya venía en la clase pasada y así vamos generando. Entonces cuando ya este grupito ya puede juntarse con el otro, vamos todos juntos. Bien. Sí, sí. Y hablábamos hoy de Pan Amby, de esto de decir, bueno, lo conformamos, pido la fecha, así que tenemos la fecha, el compromiso de hacer una presentación en la sala del Galpón del Arte. ¿Cómo se te ocurre también la idea o cómo surge tal vez en conjunto de este próximo sábado permitirnos disfrutar de una puesta en escena que agrupa muchas escenas u obras? Sí. Surge, nosotros queríamos presentar la obra en el Galpón ya hace un tiempo, pero por unas cuestiones de fecha no habíamos podido hacerlo. Entonces lo que hicimos fue como hacerlo en casa, que fue en el Espacio Runciman, donde lo ensayamos, donde lo creamos. El Espacio Runciman tiene un muy lindo escenario en la sala del medio ahora, que está buenísimo. Entonces dijimos, lo hacemos acá. Y aparte teníamos las dos chicas que no habían podido ensayar por cuestiones de tiempo. Flor, que fue mamá hace poco. Le mandamos un saludo a la mamá de Samu. Le mandamos un saludo a Flor y al Samu, que estuvo en los ensayos ayer mismo. Ay, ese video. Tremendo. Entonces ahora, como éramos más, necesitamos como un lugar más grande, dijimos, bueno, vamos a probar ahora si podemos en el Galpón del Arte. Bien. Nos mandamos e invitamos a los talleres. Estamos olvidando de Delfi Vázquez, Tarducci, que hace toda una parte sonora dentro de la obra. Hace todo un sistema de percusión en vivo en Panambí. Ella tiene como el compromiso y la gran responsabilidad de darle sonoridad en vivo a varias escenas. Digamos, la obra tiene música del Chango Spazio, pero tiene muchas escenas donde hay silencio, donde hay bloques de silencio y ahí está presente todo el universo sonoro de Delfi, que es extraordinario. Y si vamos a la totalidad del tiempo, de todas estas cuestiones que fueron conformando este rompecabezas justamente, más o menos, ¿qué horario vamos a estar disfrutando de todas las puestas en escena? Debe llegar a una horita, más o menos. Bien, súper dinámico, vamos a ver muchas expresiones. Sí, sí, súper contra. Decías hoy que van a comenzar quienes integran el taller, con lo que tiene que ver con la danza, luego Panambí y hablabas también de la escena, el cuerpo en escena, digamos, pero hay algo más que acompaña, además de las telas que las chicas usan que hoy mencionabas. ¿Con qué nos vamos a encontrar quizás con ese otro contexto escénico? No, en este caso va a ser solamente danza. Se van a llevar todas las miradas. Sí, va a ser plenamente movimiento. Qué lindo. Tanto la primera parte del taller como Astor Piazzolla después y el Sierra con Panambí son tres lugares de movimiento. Bien. Sí, que no se pierdan esta función porque el galpón tiene el privilegio para nosotros que cuando hacemos danza contemporánea, que utilizamos mucho el piso, tiene el privilegio de tener las gradas así como en altura y se ve muy bien y se ve muy lindo. Entonces, es una buena oportunidad para no perderse el trabajo, un montón los detalles, así que esperemos que ese trabajo se vea y se logre apreciar, así que que no se pierdan esta oportunidad de asistir. No, y además a mí en lo personal lo que me deslumbra o me parece espectacular es esto, de poder encontrarnos con un montón de obras en una misma noche, estas obras que se han ido expandiendo en diferentes espacios por distintos motivos y en una noche poder encontrarnos con todas ellas. Y por qué no, más allá del disfrute también de decir, bueno, me gusta verlo, apoyo a las producciones 100% venadenses, que no hace falta ir a otros lados para ver este tipo de expresiones y de danzas. ¿Y quién te dice que se te suman un par de alumnas más? Bienvenidas, cómo no. Vamos a repasar con el flyer, por favor, en pantalla, si mi compañera Eli lo tiene. Muchas gracias, así que les dejo a ustedes el repaso oficial y final de la invitación con todos los detalles, día, horario, lugar, qué vamos a poder ver, disfrutar, escuchar. Imagino que todos nuestros sentidos van a estar explotados o en ese momento, siendo de alguna u otra manera atraídos a través de todo lo que van a estar presentando. Bueno, vamos a estar entonces el sábado 19 de agosto, 21 a 30 horas, Calpón del Arte, con dos talleres de danza contemporánea, un homenaje a Estor Piazola por parte de Eira Danza Teatro y el cierre con Pan Amby, que es la última obra que trabaja la compañía. Y Delfi Vastekert. Y Delfi, que ya la tenemos incluida dentro de Eira, ya está incluida porque labura con nosotros hace un tiempo y ya es parte nuestra. Bueno, y como siempre el Calpón del Arte, que seguramente quizás antes, como antes al, esté ofreciendo algo también para generar... Tiene servicio de bufet posterior a la función, ya nos avisaron que están hoy con los preparativos de todo eso, así que va a haber algo para comer y tomar después de la función. Bien, las entradas, ¿cómo podemos hacer para adquirirlas previamente? ¿Se reservan, se pagan en el momento? Las entradas se reservan, se pagan en el momento. Bien. Al teléfono del Calpón del Arte, que era... 3462-320020. Perfecto. A ese teléfono se reservan las entradas. Bien. Gracias a los dos. Gracias. El saludo a toda la familia de los talleres que dirige, en este caso, Jonathan Casco, como así también a quienes también integran Eira, esta compañía de danzas. Así que a disfrutar. Deseo que el sábado de la noche puedan estar presentes en el Calpón del Arte, y particularmente tengo muchas ganas, así que voy a hacer lo posible para poder estar después de todo lo que nos demande La Rural ya en la segunda jornada, pero muchas propuestas, como siempre, en Venado Tuerto, y en este caso volviendo al Calpón del Arte donde se ha estrenado Panambi. Gracias a los dos. Muchas gracias. ¿No te quedó por decir? No. Estamos. Gracias. Gracias. Así charlamos con Luciana Brandoni, una de las integrantes y de quien va a estar expresando a través de la danza y siendo parte de esta propuesta, Jonathan Casco, quien también va a estar en escena, pero además con la coordinación y toda la dirección. Así que este sábado con esta propuesta en el Calpón del Arte desde las 21.30, pero la continuidad permanente de estos talleres abiertos para poder descubrir de qué se trata y seguramente también descubrirte vos. Gracias. Gracias. Nosotros vamos hacia donde mi compañera Eli desde Control Indique, seguramente tanda a seguir disfrutando de más música y luego seguimos con más entrevistas. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. Santa Isabel. Santa Isabel.